Hubo una movilización de los vecinos tanto acá en el barrio como en la legislatura porque tiene que ver con el bajo autopista, con el corte del proyecto de la autopista Ilia. Cumplimos, la estamos pasando, es parte de la historia de lo que está sucediendo en estos días en este barrio. Lo vamos a ver un poquito. Y estamos acá para manifestarnos obviamente a favor del dictamen, que se apruebe el dictamen 3.3.43 que viene cajoniado ya hace más de 6 años. Y otro de los puntos por los cuales vamos a ir a cortar la autopista y después a la legislatura es que hoy es la audiencia pública por el trazo de la autopista, como decía recién, de la Arturo Ilia, donde va a afectar a más de 150 familias, 50 o 60 viviendas, a las cuales queremos hacer público para que la sociedad sepa que no es un beneficio para los vecinos ni para el barrio el trazo de la autopista, sino que es un beneficio exclusivamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un negocio inmobiliario. Que nosotros no estamos en contra de la organización, que estamos a favor de las mejoras que se hagan en el barrio. Por eso decimos que los millones de dólares que se van a invertir en la autopista tienen que ser invertidos para agua, para atmosférico, para cloacas, para pavimento, para luz, etc. Servicios elementales que todavía nosotros como sector no tenemos y que muchos vecinos del barrio todavía ni siquiera lo tienen. Abasalla todos nuestros derechos imponiéndonos una ley que es la cruza de la autopista, que es un proyecto innecesario, creemos, para nosotros y para la ciudad porque no soluciona nada. Y lo que quiere es relocalizar, sacar más de 100 familias donde las familias no tienen garantía de dónde van a ir a vivir ni cómo van a ser sus viviendas. Y abasalla también nuestro derecho, que es la ley 3.43. Y lo que pedimos es que se apruebe el dictamen para que nos den garantías. El dictamen da garantía de derecho a la vivienda, al hábitat. Y lo que queremos es eso, que se apruebe el dictamen de la ley. Y que no se haga la autopista, que la verdad es que es innecesario hacer un gasto público donde la vamos a pagar todos y donde podría solucionarse de cualquier otra forma. Y lo que pasa en el barrio Quistrovero puede pasar después en Güemes, en Inmigrantes, en cualquiera de nuestros barrios. Y lo que queremos es que se dé participación. Participación a los vecinos, que es el espíritu de la ley 33.43. Hoy estamos cortando la autopista. El motivo del corte es por el tema de que el gobierno de la ciudad nos hace oídos sordos. Mira, para otro lado, nosotros tenemos un dictamen que está cajoneado en la legislatura hace 6 años. Tiene un número de expediente que es el 836. Venimos a pedir la organización de la Villa 31. Y también hay otro tema muy importante, que el gobierno de la ciudad, la RETA, presentó un proyecto de ley que van a correr la autopista el día. Van a hacer una autopista nueva. Y ya se votó en primera lectura. Y esa autopista lo que trae es el desalojo de 100 familias. Y la verdad que el gobierno de la ciudad no tuvo ni un mínimo de sensibilidad con los vecinos. No incluyó en el proyecto de ley el corrimiento del autopista el día. No incluyó a las familias. Van a ser desalojadas. No hay garantía que puedan acceder a una vivienda. Todo es de palabra. Entonces nosotros estamos acá para exigirle al gobierno de la ciudad que a esos vecinos le den la vivienda digna por intermedio de una ley. Estamos de todos los barrios de la capital. Porque queremos transformar la villa en lugares que se pueda vivir con dignidad. Se hizo una marcha para que se reivindique el dictamen que es parte de la ley 3343. Hemos movilizado con muchas instituciones del barrio. Instituciones barriales, organizaciones y todo. Apoyando que nosotros necesitamos que se firme el dictamen. Del cual nosotros ahora venimos a la legislatura y nos encontramos con otro dictamen que bajó de la dirigencia del PRO. Que no estamos de acuerdo en todo. En algunas cosas sí, pero no en todo. Vamos a tratar después de que se termine la sesión que hay hoy. Después juntarnos en el barrio con todos los dirigentes y tomar responsabilidades de lo que se va a hacer. Porque no estamos de acuerdo y ver qué determinación vamos a tomar. Así que bueno, agradecemos a todos los que apoyaron. A todas las dirigencias, a todos los que estuvieron presentes acá en la legislatura. Y en la caminata desde la Villa 31 por autopista. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Compañeros, vamos a seguir luchando. Esto vamos a seguir hasta el final. Porque el dictamen se tiene que firmar. Nosotros lo trabajamos muchos años. Es año de lucha de muchos compañeros que ya no están. Pero hay que hacerlo valer. Y no podemos tampoco venir y decir que ellos pongan el dictamen como ellos quieran. Del cual no estamos de acuerdo. Si lo trabajaríamos juntos, veríamos los puntos, abralearíamos. Nunca decimos que no a la armonización. Pero hay que trabajarlo juntos, armar la mesa de nuevo. No puede ser que ellos vengan y nos impongan lo que ellos quieran. La audiencia de hoy es un papelón. La audiencia es un papelón porque el gobierno... El momento indicado para que planteara cuál es la alternativa al llevarse puesto una manzana del barrio 31 Bis. No dejaron claro cuál es el proyecto de la vivienda nueva. No dejaron claro la garantía de las familias a recibir esa vivienda. Vinieron a hablar sobre generalidades. Y la verdad que es llamativo el desinterés por empoderar al vecino, por explicarle, por comprometerlo con el proceso urbanístico. Están haciendo muy malas cosas. Están pifiando en el criterio de vincularse con el barrio. Y mientras ellos no reconozcan eso, va a ser muy difícil seguir avanzando. A su vez no están llevando adelante la aprobación del dictamen de la ley 343, que plantea criterios generales que se deben respetar. Que es una ley vigente. Bueno, en fin, son miles de cosas que esta administración está desoyendo y creo que si sigue por ese camino, no termina bien este proceso. Bueno, ahí estaban los vecinos, los dirigentes, los referentes barriales, hablando acerca de esta mirada que hay sobre, como decíamos, esta mirada que tiene tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los claroscuros que empiezan a aparecer acerca de esta política que parecía ser como que venían con todas las soluciones. Y que, bueno, creo que hay que estar atentos, como lo están. Creo que hay que estar vigilantes, como lo están. Creo que hay que movilizarse ante cada cuestión. Ahí le escuchaba decir a una vecina el hecho de parquizar, hacer eso arriba de la autopista, de lo que va a quedar de la autopista, más allá de lo que pretenden hacer con las familias que quedan abajo. Más allá de eso, bueno, habría que ponerlos, eso podría ser puesto en, qué sé yo, en cloacas, en redes eléctricas. Son muchos miles de millones de pesos donde realmente, dado que el presidente Mauricio Macri todo el tiempo habla de la austeridad, bueno, de la reasignación de recursos.